Música Quiero verte la cara Brillando como una escrava nena Sombriendo con calma Estar lleno Llejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe De la mañana Dígame la inyección antiguo Antes que eso me pude el corazón Y caliente esos huesos fríos Quiero verte desnuda Un día que desvinen los cuerpos Que han sido salvados Nena Sobra alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no mal No me mates hasta el mediodía Oh 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 Gracias.